Ayer, Su Majestad el Rey y el Jefe del Estado dio un paso importantísimo y se encargaron en investidura a uno de los candidatos. Y es encargarse el Alberto Núñez Feijo a quien ganó las elecciones y a quien además en esa ronda de contactos ha demostrado tener más respaldos parlamentarios que se materializan en esos 172 escaños que significan más de 11 millones de españoles y que además representan a cuatro formaciones políticas para liderar un gobierno en solitario del Partido Popular. Con estas palabras, la portavoz del Partido Popular Cuca Gamarra celebraba la designación por parte de Felipe VI de Núñez Feijo como candidato a la investidura del gobierno. Unas palabras en las que la portavoz de los populares volvía de nuevo a la carga con la idea de que Núñez Feijo cuenta con los apoyos suficientes como para liderar un gobierno en solitario del Partido Popular. Evidentemente, estas palabras de Cuca Gamarra han generado múltiples reacciones, siendo una de las más contundentes la del periodista Fernando Garea, que no ha dudado en responder a la portavoz popular y explicarla con las siguientes palabras. Lo imposible que es que Alberto Núñez Feijo llegue a ser presidente. Una vez que Feijo decide proponerse y pedirle al rey que le proponga para ser candidato, el jefe del Estado no tiene más remedio que proponerle y por tanto ha hecho lo que tenía que hacer y no tenía otra opción. Dicho esto, es imposible, de toda imposibilidad, que Feijo sea investido presidente del gobierno. Aunque le den seis meses o un año, no tendrá esa posibilidad. Entre otras muchas cosas porque esta vía del apoyo de Junts es bien curiosa. Es decir, hay que tener en cuenta que Feijo va con los votos de un partido como Vox, que ha dicho reiteradamente que va a ilegalizar a partidos independentistas. Es decir, pretende que le apoyen en la investidura a un partido que le va a ilegalizar a los que quiere que le apoyen en la investidura. Es bien curioso. Es bien curioso también que desde el Partido Popular y desde la derecha se cuestione que se negocie con Junts y con Puigdemont y que la esperanza de conseguir esta investidura de Feijo sea precisamente de Junts y de Puigdemont. Hay que tener en cuenta que Vox, claramente, Abascal dijo en la campaña que aplicaría un 155 muy duro en Cataluña si conseguía gobernar y pretende que sea Junts quien le apoye en esa investidura. Es decir, es un poco táctica electoral, es un gesto interno a quienes cuestionan qué es lo que está pasando en el Partido Popular. Eso es lo que está haciendo Feijo, pero hay que subrayar y decir a los ciudadanos para no engañarles que no tienen ninguna posibilidad de ser investido presidente. Que la única opción, no segura porque no hay acuerdos todavía cerrados, que la única opción en este momento es un gobierno de PSOE-SUMAR con apoyo de Dildo. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto. Gracias. Gracias.